Buenos días amigos, les habla Diana Ochoa, gerente de canales para Latinoamérica. Hoy los quiero invitar a nuestro seminario web el día 15 de marzo desde nuestra piscina de Miami. Estamos todos y vamos a querer mostrarles a ustedes lo último en digitalización para sus clientes. Denle al link que tenemos para registrarse. ¡Gracias!